En el Evangelio, según San Mateo, las últimas palabras que Cristo nos dejó antes de abandonar esta tierra, dice San Mateo el capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id, primero, id, segundo, haced discípulos a todas las naciones y continúa diciendo, ¿qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como sanatorio, como grupos de trabajo de los distintos departamentos del sanatorio, hemos aceptado esta invitación que Cristo nos hace, por tanto, id. Y hace tres años hemos decidido ir, ¿a dónde? A una localidad que no tenía presencia de la Iglesia Adventista, porque queríamos compartir este mensaje del Evangelio, de la salud, de la salvación, el mensaje de esperanza que tenemos como Iglesia para dar. Y fuimos a la localidad de San Vicente, aquí unos 150 kilómetros más o menos, en la provincia de Santa Fe, y comenzamos a trabajar como sanatorio para poder comenzar a evangelizar a esa localidad de unos 7.000 habitantes sin presencia, como decíamos recién, de la Iglesia Adventista. Y durante tres años, con la presencia de un instructor bíblico permanente, con la compra de un decodificador de la señal Nuevo Tiempo, que puede llegar a 10 localidades cercanas a la localidad de San Vicente y abarcar inclusive 4 departamentos de la provincia de Santa Fe. Allí estamos trabajando porque queríamos también nosotros humildemente cumplir el mensaje, el pedido que Cristo nos había hecho de, por tanto, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a participar de este momento tan especial que es el momento del bautismo, de dos almas que vienen de esa localidad de San Vicente, por el trabajo de cada uno de nosotros, por el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y dos almas van a entregar sus vidas a Dios en esta mañana de la localidad de San Vicente y otro tercer bautismo va a ser de aquí, de esta localidad que ha decidido entregar su vida a través del bautismo en esta semana de oración. En esta mañana tenemos el privilegio y el honor de comenzar esta ceremonia bautismal como agradecimiento a nuestro buen Dios. Y voy a invitar a la hermandad que permanezca en reverencia mientras pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento solicitamos la bendición de Dios y la compañía del Espíritu Santo en este acto de adoración. Lo solicitamos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Hoy entrega su vida a Dios, Ana María Arballo. Su versículo predilecto es Salmo 138.8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero comentar brevemente la historia de Luisa. Ella conoció a Jesús hace varios años. Y por esas cosas de la vida dejó los caminos del Señor. Y hace tres meses, observando a hermanas de nuestra iglesia allí, decidió reunirse, congregar, estudiar la palabra y entregarse nuevamente a Jesús. Querida Luisa, es un honor y un privilegio en esta mañana poder bautizarla aquí en este lugar. Y de acuerdo a su fe en el Señor Jesús como salvador personal, en esta mañana como ministro del Evangelio, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y reciba el perdón de los pecados pasados, la bautizo en el nombre sagrado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Quien entregó su vida en este momento, Luisa Ceballos. Su versículo predilecto, Salmo 119.105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora sí descenderá a las aguas bautismales Ana María Arballo, junto al Pastor Carlos Zapia. Gracias. 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 Como mencionamos anteriormente, el versículo preferido de Ana María, es Salmo 138.8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias. 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 Anita. Gracias. 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 Siempre existe en la experiencia de todo hijo de Dios momentos tan marcantes como es un bautismo. y esta mañana después de que esta hija de Dios ha entregado su vida a Jesús va a ingresar Alicia Beatriz Sánchez una joven que entendiendo y conociendo la palabra de Dios en esta semana fue tocada profundamente por la Biblia y ella ha tomado la decisión de la palabra de Dios. entregar su vida a entregar su vida a entregar su vida a Jesús uno de los versículos motivadores que ella escogió está en el libro de San Mateo capítulo 11 versículo 28 que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Gracias. 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 el Señor te ha buscado y te encontró y el día de hoy conforme a la promesa bíblica el pastor Carlos Zapia como ministro del Evangelio para el perdón de tus pecados te bauticen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nuestro Dios y nuestro Padre agradecemos este privilegio que le has dado a la Iglesia de recibir a las personas que conocen a Jesús bendice ricamente a estas tres almas te lo pedimos en el nombre del Salvador Amén 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 Y hoy es un día muy particular 22 de octubre de 2016 ¿Cuánta carga histórica, cuánto significado tiene para nosotros como iglesia esta fecha? Hoy se está recordando los 163 años de la escuela sabática a nivel mundial. Hoy se recuerdan los 172 años de aquel momento tremendo en que el gran movimiento adventista pasó por un chasco donde muchos se desanimaron y otros partieron para aferrarse en oración a la palabra de Dios y Dios les reveló que la fecha era correcta aunque el evento se equivocaron. La purificación del santuario no era la venida del Señor a la tierra sino que la purificación del santuario tenía que ver con una obra de Cristo en el santuario celestial. La tercera razón por la cual hoy nos sentimos muy felices de poder estar entre ustedes es que hoy es el día del pastor adventista. Por lo tanto, a todos los pastores presentes queremos desearles un muy feliz día aunque como todos sabemos, eso es una actividad diaria, permanente, todo el tiempo. Dios bendiga a los pastores, Dios sostenga a los pastores y que su Espíritu Santo nos guíe para que ese sueño que tuvieron en 1844 nuestros pioneros finalmente se lleve a culminar llevando un pueblo para el encuentro con nuestro Redentor cuando Cristo se manifiesta en gloria. Tres razones importantes. Y la cuarta es porque hoy un matrimonio particularmente especial y digo especial porque son prácticamente hijos de la iglesia donde tenemos al doctor Luis Mantilla y su esposa la doctora Mariana Alfaro ambos con dos años y medio ya como médicos en nuestra institución con siete años de novio y diez años de matrimonio hoy presentan a su pequeño Nicolás Eliel Mantilla Alfaro todo un nombre y en una fecha muy especial. Yo los voy a invitar amorosamente para que ellos se acerquen aquí adelante porque hoy es un momento exclusivo donde queremos participar con ellos de este instante. El pequeño Nicolás Eliel que nació el día 7 de marzo de este año literalmente siete meses qué presencia parece un pastor como se vino preparado y su hermano Lautaro con cuatro añitos también. Qué hermoso hermanos llegar a este momento y eligieron una fecha tan singular no lo van a olvidar. La palabra de Dios nos indica claramente que Ana dedicó a su hijo Samuel para servir allí en el tabernáculo que se levantó por orden de Dios a Moisés. Vimos también a María y José llevar a Jesús al templo y la Biblia dice en Marcos 10.16 que Jesús tomaba a Jesús en los brazos o poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Han elegido un nombre muy especial Nicolás Eliel Nicolás es un nombre de origen griego compuesto por dos términos Niké y Laos dos palabras que significan por un lado victoria y por otro lado pueblo así que podríamos decir el triunfador del pueblo así nació el significado que reivindica la gloria la pasión por la victoria así que tenemos aquí un apasionado por la victoria y por otro lado era interesante dice que antiguamente cuando los soldados volvían a casa de las guerras los llamaban así a sus hijos Nicolás porque has llegado vencedor así que cada vez que nombremos a Nicolás le estamos recordando que él es un vencedor por otro lado otro nombre muy especial Eliel del origen hebreo que significa él es mi Dios Dios es mi Dios o el Señor es mi Dios y encontré una referencia interesante en la palabra de Dios allí en primera de crónicas 6.34.27 donde parece ser que hubo un Eliel de la tribu levita de la familia de Coat antepasado del profeta Samuel o sea tenemos aquí alguien que está siendo dedicado así como antiguamente Ana dedicó al pequeño Samuel cuántas coincidencias que no lo son es Dios que está dirigiendo todo y tenemos entonces un consejo divino permítanme leer Deutronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante está esa convocatoria que Dios estableció a Israel hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es llamarás a Jehová a tu Dios de todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras queridos papás yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán también como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas estas palabras te mando hoy papá mamá pongamos a Dios en primer lugar en el corazón haciendo honor al nombre Eliel el Señor es mi Dios que hermosura y en este momento especial tan particular quiero recordarles que Eliel está aquí porque ustedes decidieron traerlo él no podría venir solito llegó porque justamente ustedes lo tienen en brazos en este instante si eso se repite a lo largo de la experiencia de ustedes tendrán el privilegio de verlo crecer así como Lautaro preciosamente ya ha crecido y él también está presente junto a su hermanito en esta mañana cómo no agradecer a Dios por el milagro del nacimiento que Dios les ha concedido gracias Padre Santo por este milagro y Dios os ha bendecido mis queridos doblemente con dos hijos varones hemos de hacer un pacto para que ustedes puedan crear al niño en el temor del Señor en el respeto hacia las cosas de Dios en la reverencia hacia las cosas santas conforme ustedes ya conocen han recibido y a la vez están compartiendo ya con sus hijos por lo tanto una pregunta queridos papás prometen ustedes como padres hacer todo lo que esté en sus manos para crear este niño en la disciplina amonestación del Señor así lo prometen prometen esto delante de Dios y ante todos estos testigos que así sea por otro lado también tenemos que comprometer a la congregación para que proporcione los medios y los recursos necesarios el apoyo para ayudar a estos padres en el cumplimiento de la tarea entonces le pregunto a la iglesia en esta mañana prometen aquí todos los que estamos en este día como testigos acompañar a estos padres por medio de sus oraciones los programas de la iglesia y de un ambiente de crecimiento espiritual estamos dispuestos a apoyar a estos padres y por extensión a otros padres que necesitan de la comprensión de aquellos que ya transitaron por este camino previamente podemos apoyar a estos padres puedo ver las manos queridos hermanos aquí está el testimonio de la iglesia así que está el compromiso de papá y mamá está el compromiso de la iglesia está la seguridad de la bendición de Dios y entiendo que en este momento hay algo especial porque se ha preparado para este instante una ofrenda de alabanza cuyo tema es regalo de amor ¿es así? adelante bebé Bendiciones por doquier Has puesto hoy en nuestro hogar Pero esta es especial Porque excede todo lo material Gratitud hay en nuestro corazón Que las palabras no pueden expresar Es un regalo de amor que Dios nos da La llegada de mi cual lugar Te agradezco mi Señor Por este milagro de amor Me acepta nuestra gratitud Al dedicarte nuestro humilde don Gratitud hay en nuestro corazón Que las palabras no pueden expresar Es un regalo de amor que Dios nos da La llegada de Nico al hogar Te agradezco Dios Por tan bello hogar Que pertinente, que hermosura Un regalo de amor Y frente a estos preciosos regalos Pero en particular Este pequeño de siete meses Querido Luis, Mariana, Lautaro Los invito a que en la presencia de Dios Nos arrodillemos para pedir la bendición de Dios Querido y amante Padre Que estás en las alturas de los cielos Nos arrodillamos en tu presencia Ante tu soberanía, oh Dios Y apelamos a tu inmensa misericordia A tu benignidad Primero en gratitud, oh Dios Como cantó nuestra hermana Por este precioso regalo del cielo Que tú has concedido A Luis y a Mariana Junto a su hermanito Lautaro Rogándote, oh Dios Para que tú bendigas A Nicolás Eliel Padre Santo Él necesita en esta hora De la certeza La seguridad De tu compañía permanente De que tus ángeles Estén junto a él De que tu Espíritu Santo Esté sobre él Guiando su corazón Y para que a través del consejo Del amor La ternura de sus padres Y la enseñanza Que tu iglesia También podrá acompañar Que tu palabra Habite en el corazón Del pequeño Nicolás Elielo Dios Que él aprenda Junto a su hermanito Lautaro La hermosura De conocer a Jesús Y de prepararse Para el advenimiento Del Señor Junto a sus padres Te ruego por ellos Oh Dios Como profesionales tuyos En la causa también Del Evangelio De la salud Sosténlos Y fortalécelos Concederles la gracia Oh Dios De ser también ellos Educados En tu palabra Para su vez Compartir Con alegría Con paciencia Con amor El deseo De formar Estos hijos Y en especial Ahora Al pequeño Nicolás Eliel La certeza De que pueda crecer Como enseña tu palabra En la vida de Jesús En sabiduría En estatura Y en gracia Para con Dios Y con los hombres Nos encomendamos A ti oh Dios Como familia Y en especial Al pequeño Nicolás Eliel Para que él pueda Aclamar según su propio nombre Victorioso Pero sobre todo Sabiendo que el Señor Es su Dios Bendícelo Padre Sosténlo Guía a estos padres Y acompaña a la iglesia Y a todos los padres presentes En función de los hijos Que tú nos concedes Para que en este lugar Como lugar de refugio Ellos se encuentren La plena certeza Y seguridad De que si nos tomamos De la mano de Jesús Por la gracia del Señor Esto es un anticipo Del gran reino De los cielos Donde todos estaremos Allí contigo Padre En el nombre de Jesús Lo agradecemos Y lo solicitamos Amén Señor Que Dios Les bendiga Y les guarde Es victorioso Él Hay un momento Muy particular El ministerio El ministerio del niño Secretaría de la iglesia Se acercan Porque ahora Estamos por hacer Una pequeña Y breve ceremonia Por un lado Entregar el certificado Correspondiente A este momento Para que cuando Él crezca Y vea El lindo certificado Que recuerda Este momento especial Y que podrá estar Allí en su habitación Para recuerdo Permanente Deseando que Dios Me les bendiga Y les guarde Y si Vamos a hacer La ceremonia Que está comenzando A ser ya una tradición En nuestra iglesia Donde Estamos permitiendo Que el piecito Sea allí Marcado Y el ministerio Del niño Trajo su primera Bibliecita ¿Qué me están haciendo? Pregunta Nicolás Y allí está Marcado El piecito En su primera Bibliecita Que él Recordará Más que por los contenidos Por las imágenes Preciosas Que los papis Le irán recordando Que Dios Me les bendiga Queridos papis Y ahora sí Anhelamos Que el Señor Lo sostenga Con la alegría Particular Que entiendo Que llegó La bisabuela Desde Tucumán Especialmente Para esta ocasión Dios le bendiga Mamá Ahora sí La sonrisa hermosa 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 Serena hermosa Gracias.